Como muchos de ustedes sabrán, el día 11 de noviembre, Jungkook llegó al aeropuerto internacional de Incheon, luego de culminar con su agenda laboral en Nueva York, por lo que horas más tardes, fuimos conscientes de que Taehyun había actualizado en sus historias de Instagram, con una foto suya, mientras aparentemente presumía sus zapatos nuevos. Esto por supuesto trajo bastantes preguntas que se resolvieron tan pronto se investigó de dónde provenían dichos sneakers, pues a raíz de que la tienda Mooncler se encuentra ubicada en la ciudad de Nueva York, donde Jungkook estuvo pasando los últimos días, todo pareció encajar correctamente en las suposiciones. Tengan en cuenta que a pesar de que en Corea del Sur también existen sucursales de Mooncler, esas no cuentan con el modelo que pudimos ver en Taehyun, a diferencia de la tienda en la que encontramos este mismo par de zapatos, ubicados en la página oficial de Mooncler en Nueva York, lo que solo nos hizo creer que Jungkook definitivamente había optado por llevarle algo personalmente a Taehyun, como ya lo había hecho en el pasado, cuando pudimos ver a Taehyun usando un suéter de la marca Celine, luego de que se viera Jungkook visitando presencialmente dicha tienda en Qatar, haciéndonos conectar puntos para creer que pudo haber sido un regalo que entregó tan pronto ambos se encontraron en el Hotel Paradise y rentaron la suite más lujosa del lugar, y aunque estuvo lejos de haber sido alguna promoción para la marca en la que hoy en día Taehyun es embajador, pareció haber sido más un regalo que un motivo por el que debería de usarlo, pues si recuerdan la fecha exacta en la que Taehyun comenzó a trabajar con Celine y la fecha en la que ellos estuvieron juntos en el hotel cerca del aeropuerto de Incheon, todavía no existía ningún motivo por el cual debía de usar dicho suéter, más que si hubiese sido un evidente regalo, ya que fue la misma coincidencia que se vio cuando Taehyun partió hacia Francia, el pasado 22 de octubre, específicamente hacia la ciudad de Niza durante tres días, para regresar prontamente el 26 del mismo mes, y haber visto que luego Jungkook usó una chaqueta con el escrito de Marcel Duchamp, quien fue un artista y ajedrista francés, especialmente conocido por su actividad artística, que intentaba expresar la tensión sexual por medio de las interacciones de la novia, así que la escritura que se vio en la prenda que Jungkook usó básicamente decía, mujeres casadas desnudas por sus propios solteros, para expresar esos deseos, lo que me hizo pensar que fue bastante coincidente que Taehyun hubiese llegado de dicho lugar, para que Jungkook también hubiese aparecido poco después con una chaqueta de un artista francés, pues incluso el suéter de valenciaga que Jungkook usó durante su salida del aeropuerto de Incheon, el pasado 12 de julio, portaba un embleo inspirado en el escudo de Zaragoza, región natal en España, de donde provenía el creador de casa de moda que ahora opera desde Francia, y si tomamos en cuenta que Taehyun fue quien estuvo en dichos lugares, pueden darse una idea de quien pudo haberse lo regalado, por lo que tampoco me sorprendería saber que Jungkook si pudo haber llevado algo para él en su estadía en Nueva York, ya que todo indicaba que fue un regalo que no hubiese conseguido si no se hubiese encontrado en Estados Unidos, ya que si ustedes mismos intentan entrar a las páginas oficiales de cada país, podrán notar exactamente como un simple par, pudo haber sido la diferencia de que se estaba tratando de comprobar algo, pues fue bastante extraño que Taehyun subiera dicha foto, horas después de que Jungkook llegara a Corea del Sur y todo volviera a coincidir, como si hubiese querido que se notara el hecho de que estaban estrenando un par de zapatos que a simple vista se notaban bastante nuevos, ya que la forma en la que posó y como parecía querer que toda la atención se fueran a esos sneakers, me hizo pensar que realmente buscaba que todos se percataran de donde provenían, así que tampoco me sorprendería saber que la persona que pudo tomarle dicha foto no haya sido más que Jungkook luego de su regalo, porque sabemos que ellos siempre se tendrán presentes para todo.